El pasado domingo, Ana Bárbara atravesó por uno de los peores momentos que debe vivir cualquier padre o madre, al tener que despedirse nada más y nada menos que de uno de sus hijos. La compositora debió decir hasta luego a José Emilio, hijo de Mariana Levy pero que ella misma crió desde los nueve años, pues éste se ha devuelto a México luego de hacer uso de sus redes sociales. La productora mexicana compartió a comienzos del mes de diciembre, unos videos del arribo de la ciudad estadounidense. Este es uno de los escritos que dejó la cantante en uno de los videos que compartió en las historias de su cuenta personal de Instagram y donde se puede ver a Emilio despidiéndose de uno de sus hijos. Luego de haber dejado al joven en el aeropuerto, la nacida en San Luis de Potosí recurrió nuevamente a la red social para dedicarle junto a Chema y Jerónimo una de sus canciones. Sin duda alguna, Ana Bárbara ha sufrido por esta momentánea despedida de José Emilio al que espera ver próximamente otra vez. Por otro lado, el pasado fin de semana la coreógrafa fue gratamente elogiada por el look navideño con el... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!